Hola a todos chicos y bienvenidos a otro nuevo canal y os traigo un nuevo vídeo como podéis ver y como os dije Bueno, os podéis ver en el título y en la miniatura, aquí no lo podéis ver Hoy os traigo los 6 sobres de la liga este de 4ta edición, ahí están los 6 sobres que vamos a empezar a abrir en el día de hoy Así que vamos a empezar con los sobres, vamos con el primero a ver que nos sale de nuevo Y recordad que esto es 4ta edición, o sea, aún no ha llegado 3ª edición, o sea, es increíble lo que está haciendo Panini con su puta vida y con su negocio la verdad Así que vamos allá, tenemos a Maxi Gómez del Celta, no sé si se notará pero me compraron una nueva cámara, no sé si se notará, yo lo veo más bien Pero bueno, tenemos a Camacho del Huesca, ya notas el greco, como decíamos, el griego, pero mola más el greco Del Valladolid, Gonzalo Guedes del Valencia, Javi Fuego del Villarreal, que no creo que es de edición, ¿no? Y tenemos a David Vigas del Eibar, no, perdón, Pedro Vigas, que hay otro que se llama David Pero no es este, que es el fichaje 35, así que este es de 4ª edición y vamos a ponerlo por aquí este Y vamos a dejar estos por aquí normales Y vamos a dejar últimos fichajes de aquí, colocas, brillantes, normales, de 4ª edición, por aquí Vamos a por el segundo sobre Tenemos, ojo, un Top Bombers, tenemos a Munir el Hadadi Del, eh, a la vez, que no lo tengo, por aquí Tenemos, ojo, que tenemos un Niwera, Cucho Hernández y Dani Ceballos A ver, voy a ampliar un poquito la luz para que se vea mejor, ahí está Tenemos al Cucho Hernández y Dani Ceballos, Niwera Ojo, que es el único Niwera que me falta para completar la primera página Por aquí lo vamos a dejar Seguimos, Dani Carvajal del Madrid Eh, bueno, por aquí normal Y ojo, que tenemos un entrenador, que no, no lo tengo este Es a Sier Garitano, uy va, es que le doy con la cámara A ver, y... Es que claro, le doy y se baja la luz O sea, le tengo que dar, no Es que si le doy, bajo la luz, pero bueno, da igual Aquí tenemos a Sier Garitano Del, eh, Real Sociedad Es que estoy, estaba acostumbrado del otro móvil a A darle con la cámara en el dedo Porque así se enfocaba Pero ya veo que no tengo que... Que... Que tocar la cámara Porque yo creo que ya se ven Así que aquí tenemos a Sier Garitano De la Real Sociedad Aquí tenemos otro top Bomber, Bomber, Bomber Ángel del Getafe Eh, a ver, por aquí lo vamos a dejar Que sean los dos Y aquí tenemos al de cuarta edición Hernán Pérez del Español Que es normal Es el número 13 Vamos a dejarlo aquí al lado de Vigas Y vamos a por el tercer sobre Ahí está Vamos allá El que nos sale Tenemos un escudo estadio El FC Barcelona con el Camp Nou Vamos, uy va Se me ha ido este Vamos a dejarlo por aquí Uy va Lo he doblado un poquito Pero bueno A ver, tenemos a Abdulaye del Rayo Tenemos escudos de la Liga 1-2-3 Tenemos en este caso el del Tenerife Y el Zaragoza Seguimos Javi Guerra del Rayo Que creo que este es de segunda edición No lo sé si es de segunda edición Pero eh A ver, lo voy a poner aquí Como absuelto Abstenido, ahí está Kiko Olivas del Rayo Y tenemos a Bufal Que este sí que es de cuarta edición Del Celta Ahí está Es el fichaje número 39 Lo ponemos juntamente a Vigas Y vamos a poner el penúltimo sobre O sea, haremos mucha faena con esto Y no tardaremos nada Porque, o sea En la segunda edición Estos sobres Los compré El vídeo de segunda edición Que os lo dejaré Aquí abajo en la tarjeta Los compré en Peñiscola Que esto está en la Comunidad Valenciana Y, o sea Ahí sí que había en segunda edición Y aquí no ha llegado Ni la segunda edición Y ha llegado a la cuarta Porque me he enterado por un suscriptor Así que O sea Madre mía Increíble Lo que está haciendo Panini Os lo digo otra vez Aquí tenemos a Brezanchis Uno del Huesca Dimitrovich Del Eibar Que es carta brillante Y que se ha rapado al cero No sé si lo habréis visto Tenemos a Duarte Del Alavés Gaia Del Valencia Tenemos a Marc Monias Del Girona Ahí está Vamos a dejarlo por aquí Y tenemos a Carlos Vaca Del Villarreal Que es un coloca Y está Coloca el mismo recuadro Que Un Al Así que A ver Vamos a dejarlo por Vamos a dejar los colocas Por aquí Que se vea todo Perfecto Y estos Por aquí Vale Vale Como esto es del Huesca Y como sabéis Mi equipo secundario Es el Huesca Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a por el penúltimo Sobre A ver A ver Que nos sale de nuevo De cuarta edición Y cuando O sea Cuando me entere Que llegue Tercera edición Os subiré vídeo Pero es que es un fail Que primero Abramos Ahí la luz Que primero Abramos Sobres de cuarta edición Y no de tercera Así que es increíble A ver Voy a bajar un poquito Vale Perfecto Tenemos a Canales Del Betis Tenemos Siñaki Williams Del Athletic Club De Bilbao Top Bombers Que no creo que lo tengo Pero lo vamos a dejar Por aquí Ahí está Tenemos a Claudio Bubé Del Leganés Santi Mina Del Valencia Álvaro Del Villarreal Y Adrián Marín Del Alavés Ahí está Es otro Coloca el 7 bits Por lo tanto Vamos a dejarlo Por aquí Y madre mía Que rima Hecho Con el 7 bits Y vamos a dejarlo Por aquí Y vamos a por último Sobre A ver si en este sobre Por ejemplo Nos vienen dos Porque hay sobres Que nos vienen dos Y de momento Nos han salido uno Así que a ver Si tenemos suerte Vamos a cruzar Los dedos Ahí está Esto ha sido Muy bien Batería baja No sé si lo habréis Escuchado Ahí está Portillo Del Getafe David López Del Español Sergio Ramos Del Real Madrid Ganea Del Atleti Club Del Vau Que yo creo Que es de segunda edición Ahí está El coloca Vamos a dejarlo Por aquí No lo vamos a dejar Por aquí Porque estos Son de cuarta edición Tenemos a Raba Del Villarreal Y tenemos A David Costas Que proviene Del Barcelona B Ahí está Con el Celta 4B Vamos a dejarlo Por aquí Juntamente a Hernán Pérez Y bueno Al final hemos tenido suerte O sea Ha valido La cruzada de dos Porque nos han salido dos Bueno Ha salido uno de segunda Y otro de cuarta Así que no está mal Y bueno chicos Este ha sido El primer vídeo De cuarta edición Deciros Que si llegamos O sea Tenemos que llegar A una meta Bastante grande De Lais Si llegamos A 19 Lais Como ya sabéis Es mi nombre favorito De ahí que viene El Chromero 19 Así que si llegamos A 19 Lais Os traeré Otra apertura Pero no será De 6 sores Sino que será De 10 O más Porque si llegamos A 19 Lais Os lo traigo 100% seguro Así que chicos Espero que os haya gustado El vídeo Compartidlo con vuestros enemigos Con vuestros enemigos Perdón Con vuestros amigos Es que se me ha colado Porque es que soy Soy como el demonio Así que Si os ha gustado Compartidlo con vuestros Con vuestros amigos Suscribiros Dale like Activad la campanita Y nosotros Nosotros Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós